¡Hola chacitos! ¿Cómo les va? Yo soy Debbie y esto es Recedas para ti. Hoy tenemos papas rellenas, pero no es la típica papa rellena que es como una masita que se hace. Como tú ya viste en la imagen de este vídeo son las mismas papas que se hace un hueco al medio y se rellena, pero hoy no la vamos a rellenar con crema, sino que la vamos a llenar con salsa de chanel. Así que comencemos, vamos a poner primero a hervir nuestras papas con agua fría. Es muy importante que estén con la piel y que comencemos de agua fría. ¿Por qué no agua caliente? Porque si no se nos van a partir todas y no queremos eso. Queremos que la papa esté enterita para cuando nosotros la vayamos a rellenar. Hacemos que caigan las seis papas acá adentro y ahí ya está. Ahora vamos a hacer la salsa de bechamel mientras esto hierve. Lo vamos a dejar 30 minutos. En general las papas desde agua fría se mueran 40 minutos, pero nosotros vamos a dejar 30 minutos porque después cuando estén listas las vamos a llevar a la horna, pero eso te lo cuento después. Ahora vamos a hacer la salsa de bechamel y vamos a acercar la cámara para que tú puedas ver el paso a paso de esta rica rica salsa. ¡Listos chancitos! Ahora vamos a hacer la bechamel. Vamos a tomar una olla y lo primero que vamos a agregar en la olla, que tiene que estar calentita, va a ser nuestra mantequilla, que es una cucharada y media. Esperamos que se derrita. Cuando ya esté caliente y derretida, vamos a agregar dos cucharadas de harina. Y revolvemos bien. Cuando ya tengamos esto mezclado, vamos a agregar de a poco la leche. Es importante que lo vamos agregando de a poquito para que no se nos hagan grumos. Me agregamos un poco y revolvemos. Cuando se haga una bolita, agregamos otro poquito y revolvemos. Cuando nuevamente esté todo homogéneo, agregamos otro poquito, siempre que cubra solamente el fondo de tu olla. Si cubre más que el fondo, es porque te estás echando mucho. Y así seguimos. Tengo 400 cc de leche tibia. Esta es una salsa bechamel. Si tú quieres, puedes hacer una velouté y agregarle el fondo que tú quieras. Puede ser un fondo de carne, fondo de verdura, de pescado. Pero si le vamos a agregar queso y jamón, lo más conveniente es que sea de leche o de verdura. Así va quedando. Ahora agregamos de nuevo un poquito de leche. Otra vez agregamos otro poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Así que toco! ¡Aspira! ¡Aspira! otro poco más yo estoy haciendo todo esto a fuego alto si me aseguro de ir echando de a poco la leche voy a tener la consistencia que yo deseo entonces esta lisa de ningún grombo voy a echar otro poquito más de leche y ahora le voy a dar la consistencia que yo quiera si ya quieres más líquida, que parta la papa y se esparrame todo, la dejas más líquida pero si la quieres partir la papa y que quede todo ahí tienes que dejarlas más espesas a mí me gusta esta consistencia y para esta consistencia ocupe solamente la 300 cc de leche ahora lo que yo voy a hacer es agregar solamente el queso para fundirlo en la crema perdón, en la salsa cuando veamos que el queso ya desaparece por completo, ahí me queda un poquito pero se va a ir derretiendo en el jamino si ves es una mezcla muy genial ni se note que hay queso ahí dentro solamente el sabor y lo amarillo voy a agregar el jamón esta misma mezcla que estamos haciendo de la bechamel se puede ocupar para relleno de empanadas si la dejas mucho más espesa agrega el queso, se derrite, después le agrega el jamón y después en una empanada frita esto va a quedar delicioso pero recuerda que tiene que dar mucho más espesa o sea, agregar la mitad de la leche que agregamos ahora ahora puedes agregar un condimento que tú quieras puedes agregar un poquito de pimienta que lo vamos a hacer en este caso un poquito de pimienta negra para resaltar un poco de merken también también puedes agregar algunas verduras que tú quieras puede ser cebollín cebolla incluso morrón y así me queda listo chipsito ya tenemos todo nuestro menjunje listo y ahora vamos a llenar a ver primero vamos a necesitar una fuente o puede ser la misma lata tal esfumador con el que saque las papas y vamos a agarrar una papita vamos a cortar la parte de arriba como si fuera una tapita y podemos ir reservando después vamos a hacer una papita maya lo que tú quieras para acompañar la carne o tener otro tipo de ensalada entonces vamos a partir todo alrededor de esto y con cuidado de no sacar la piel vamos a comenzar a sacar el relleno así y con la cuchara como la dejamos menos tiempo las papas no están totalmente cocidas porque van a ir de nuevo otro rato al horno para que se derrita el queso si tú quieres asegurarte y le va a poner solamente grill a las papas yo te recomiendo que las dejes los 40 minutos hasta que estén cocidas en la olla cociéndose pero si las vas a dejar de un día para el otro y después las vas a meter al horno mucho rato para que se caliente la papa y se caliente lo que está dentro y se derrita el queso yo te recomiendo que las dejes a medio cocer para que después no se te desarmen más blandas ya aquí ya tenemos una papita ya que está vacía y lo que vamos a hacer es con nuestra mezcla que nos quedó exquisita realmente nos quedó muy muy rica la vamos a llenar cuando ya esté bien bien llena la vamos a dejar aquí vamos a poner un poquito de aceite de oliva alrededor de la papa y vamos a poner queso rallado encima para que este se derrita y así lo vamos a hacer con todas nuestras papas ahora cuando estén listas las llevamos al horno listos chasitos eso ha sido el vídeo del día de hoy listos chasitos eso ha sido el vídeo del día de hoy Hoy vamos a partir estas papitas para que las veas cómo quedaron por dentro, imagínate. Y ya se me derrite la boca solamente de pensar en esto. Vamos a hacer un zoom para que puedas ver bien. Así. En el que eso se hundió un poco porque le puse el grill mucho rato. Entonces, así. Así es como queda por dentro. Vamos a espolvorear un poquito de cibulet. Y listos, chefcitos. Espero que te haya gustado la receta del día de hoy. Recuerda suscribirte y ver todos nuestros videos porque tenemos más de 100 recetas para ti. Esto ha sido todo el día de hoy. Y te mando un beso gigante y espero que pases unas felices fiestas. Chau, chau.